Aprendo en Casa Bienvenidos y bienvenidos estudiantes de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir adquiriendo conocimientos de manera amena y segura. El día de hoy... ¡Arquímedes, ayuda! ¿Qué pasó, Tocino? ¿Estás bien? Sí, es solo que necesito saber la empresa de taxi que me conviene contratar para hacer algunos envíos de mi nuevo emprendimiento. Ya sé que necesitas, Tocino. ¡Sí! Necesito escoger la más económica. Pero no es tan sencillo porque hice mis cálculos y mientras que una cobra tres soles por kilómetro recorrido, la otra cobra dos soles por kilómetro, pero tiene un cobro mínimo de cinco soles y son muchos números y me confundo. ¡Necesitas un poco de matemáticas, Tocino! Pero antes, recordemos algunos conceptos sobre lo que trabajamos en nuestro último programa de matemática. ¿Qué es una función lineal? ¿Qué es una función afín? ¿Qué es la pendiente de una recta? ¿Qué es el dominio y el rango de una función? Algunas de nuestras amigas y amigos nos ayudarán a recordar esos conceptos. ¡Bienvenidas y bienvenidos! El dominio se refiere al conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida. Ello quiere decir el conjunto de todos los valores que puede tomar X o la variable independiente. El rango es el conjunto de valores que puede tomar la función. Es decir, para poder hallar el rango de una función es necesario conocer el dominio y la regla de correspondencia de la función. Si la regla de correspondencia es Y igual a F de X, entonces reemplazamos los valores de X y de la función y calculamos los valores de Y. Una función lineal es una función de proporcionalidad directa. Relaciona dos magnitudes directamente proporcionales. Una función afín es una función donde se aplica una condición inicial. Tiene la siguiente forma. La función de X es igual a M por X más B, donde M es la pendiente de la función. Es decir, la constante de proporcionalidad. Y B es la ordenada en el origen de la función. ¡Ja, ja! ¡Genial! Muchas gracias por sus aportes. Ahora sí, Tocino, cuéntanos. ¿Qué necesitas resolver? ¿Es algo relacionado con tu emprendimiento de sándwiches con las recetas de papá chicharrón? Sí, tengo mi primer pedido para una cafetería. Entonces necesito contratar un servicio de taxi que cumpla con todos los protocolos de bioseguridad para enviar mis ricos sándwiches. Para apoyar nuevos emprendimientos como el mío, he consultado a las nuevas empresas de taxi, la Tortuga Veloz y los Seguros y Calmados. ¡Gran idea! Cuéntanos, ¿cuáles son sus tarifas? La empresa La Tortuga Veloz tiene como tarifa 3 soles por cada kilómetro de recorrido. Mientras que la empresa Los Seguros y Calmados cobran 5 soles como tarifa base y 2 soles por kilómetro de recorrido. ¿Cuánto es la distancia hasta la cafetería donde tienes que entregar tus sándwiches? ¡10 kilómetros! ¿Qué les parece si llamamos a nuestra profesora para que nos guíe? Hola chicas y chicos, ¿cómo están? ¡Buenos días profesora! ¿Nos ayudaría a resolver este ejercicio? Por supuesto, veamos. Para la empresa La Tortuga Veloz, recorrer un kilómetro nos costaría 3 soles, dos kilómetros nos costaría 6 soles y tres kilómetros, 9 soles. Entonces, tenemos una función lineal, donde el costo del servicio de taxi será igual a 3 por la cantidad de kilómetros recorridos, lo cual será representado por X. Entonces, X es el número de kilómetros recorridos. F de X es el precio del servicio. Y 3, el precio por kilómetro recorrido. Así es. Al representar dicha función, tenemos que F de X es igual a 3 multiplicado por X. Para la empresa Los Seguros y Calmados, tenemos que recorrer un kilómetro. Y eso nos cuesta 2 soles más los 5 soles de la tarifa base o mínima. 2 kilómetros cuesta 4 soles más los 5 soles de la tarifa base o mínima. 3 kilómetros cuesta 6 soles más los 5 soles de la tarifa base. Y así sucesivamente. A diferencia del costo anterior, aquí tenemos una función afín. Recordemos que X representa la cantidad de kilómetros recorridos. 2 es el precio por kilómetro y tenemos, a diferencia de la función anterior, una tarifa base. Para conocer qué empresa me conviene utilizar, debemos reemplazar la cantidad de kilómetros que recorrerán los sándwiches de aquí hasta la cafetería. Así es. Como mencionaste, son 10 kilómetros. Entonces, reemplazamos por X por el valor de 10. Para la empresa La Tortuga Veloz, tenemos que el cobro de servicio será F de X es igual a 3 por X. Reemplazamos y tenemos que F de X es igual a 3 por 10. Es decir, 30 soles. Para esta empresa tendrías que pagar por el servicio 30 soles. Para la empresa Los Seguros y Calmados, el cobro del servicio será F de X es igual a 2 por X más 5. Si X es igual a 10, entonces F de X es igual a 2 por 10 más 5. Es decir, 25 soles. Para esta empresa tendrías que pagar por el servicio 25 soles. ¿Me convendría más tomar este servicio? En este caso sí, pero puede ser que para otras distancias te convenga más la otra empresa. ¿Cómo así? Veamos, ¿qué tipo de función representa la tarifa de la empresa La Tortuga Veloz? Es una línea recta, pues se representa en F de X es igual a 3 por X. Bien, grafiquemos la función. Colocamos nuestros ejes. El horizontal, que es X, y el vertical, que es Y. Luego vamos ubicando los valores que tomaría Y para cada valor de X. Para un kilómetro, el servicio cuesta 3 soles. Para dos kilómetros, el servicio cuesta 6 soles. Y así sucesivamente voy ubicando los puntos hasta llegar a 10, que son los kilómetros totales del recorrido. Luego trazamos una línea uniendo los pares ordenados de la función. Y ya tenemos una pendiente. Esta siempre es mi parte favorita porque nos ponemos a dibujar. Para la empresa, los seguros y calmados, ¿qué tipo de función tenemos? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Es una función sin fin! Función afintocino se representa con... F de X es igual a 2 por X más 5. ¡Grafiquemos! Colocamos nuestros ejes. El horizontal, que es X, y el vertical, que es Y. Luego vamos ubicando los valores que tomaría Y para cada valor de X. En este caso, el origen no pasa por 0, sino por 5, debido a que tenemos un costo base a partir de ahí. Para un kilómetro, el servicio cuesta 5 más 2 soles. Para dos kilómetros, el servicio cuesta 5 más 4 soles. Y así sucesivamente voy ubicando los puntos hasta llegar a 10, que son los kilómetros totales del recorrido. Luego trazamos una línea uniendo los pares ordenados de la función. Y ya tenemos la pendiente. Entonces, ¿para cuál recorrido podríamos optar por cualquiera de las dos empresas de taxi? Es una excelente pregunta. Veamos, si el tarifario de la empresa, la tortuga veloz, es F de X es igual a 3 por X y el tarifario de la empresa, los seguros y calmados, es F de X es igual a 2 por X más 5. Entonces, si queremos que ambos valores sean iguales, colocamos que 3 por X es igual a 2 por X más 5. Pasamos el 2 por X como negativo al otro lado de la función, Y, tenemos como resultado que X es igual a 5. Esto quiere decir que para un recorrido de 5 kilómetros, la tarifa de las empresas será la misma. Grafiquemos. Colocamos nuestros ejes y vamos ubicando los valores para cada una de las empresas de taxi. Unimos los puntos con el origen para obtener la pendiente. Vemos que ambas se encuentran en el punto de coordenadas 5,15. Pero, ¿habrán recorridos donde nos convendría usar una empresa y otros donde nos convendría usar la otra? Veamos, podemos desarrollar una tabla como la que observamos en pantalla, con los valores de la tarifa para cada una de las empresas de taxi, dependiendo de los kilómetros recorridos. Podemos observar que para un intervalo de recorrido entre 1 kilómetro a 4 kilómetros, la empresa La Tortuga Veloz tiene un tarifario menor en comparación con la empresa Los Seguros y Calmados. Por lo tanto, es conveniente elegir la empresa La Tortuga Veloz para tramos mayores o iguales de 1 kilómetro, pero menores o iguales de 4 kilómetros. Es decir, para valores mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 4. Para los recorridos mayores o iguales a 6 kilómetros, la tarifa de la empresa Los Seguros y Calmados es menor en comparación a la empresa La Tortuga Veloz. Por lo tanto, es conveniente usar la empresa Los Seguros y Calmados para tramos mayores o iguales de 6 kilómetros. ¡Excelente! Puedo ahorrar gracias a las matemáticas. Por supuesto, Tocino. Las matemáticas son una gran herramienta para muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, profesora. ¿En qué otras situaciones crees que las matemáticas te pueden ser de utilidad? Es momento de hacer una breve pausa, pero no se vayan porque ya regresamos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero y segundo de secundaria para seguir aplicando las matemáticas. ¡Yo tengo otra situación en la que necesito de las matemáticas! ¡Excelente, Tocino! Pero, ¿qué te parece si primero escuchamos a nuestras amigas y amigos? ¡Bienvenidas y bienvenidos al programa! ¿En qué otras situaciones de su vida cotidiana consideran que las matemáticas son de utilidad? Las matemáticas las tenemos presentes en todo momento de nuestra vida. Como por ejemplo, cuando realizo mi planificador diario con la lista de tareas y el tiempo de duración para cada una de ellas. En este tiempo que estamos más con nuestras familias, realizamos juegos de mesa y diferentes juegos en donde tenemos presentes los cálculos matemáticos. Al elaborar en nuestros tiempos libres postres y bocadillos, en donde realizamos pesos y medidas de las cantidades de ingredientes que vamos a utilizar en lo que vamos a elaborar. Es así como las matemáticas están presentes en todo y cada uno de nuestros días, ya sea en nuestras tareas, en nuestros juegos y en cada una de las actividades que realizamos. ¡Gracias! Las situaciones diarias en las que empleo matemáticas son para hacer la compra, para calcular el costo, distancia y duración de algún viaje, para entender mejor algún deporte, para seguir muy bien alguna receta, para planificar alguna fiesta de cumpleaños, organizar mejor mi tiempo, etc. En fin, las matemáticas nos rodean día a día. Bueno, yo en mi vida cotidiana suelo utilizar las funciones matemáticas cuando ayudo a mis padres a realizar el presupuesto familiar, cuando calculo el tiempo para realizar mis actividades del día a día e incluso cuando hago mis propias actividades del colegio del curso de matemáticas. Es verdad, yo también tengo una situación que requiere de los poderes matemáticos. Les cuento, para los ricos sándwiches del emprendimiento papachicharrón, vamos a hacer el pancito de forma artesanal. ¡Oh, eso suena sabroso, tocino! Pero, ¿qué tienen que ver las matemáticas en la preparación de los panes? ¿Será para poder calcular cantidades que vas a usar en la receta? ¿Para calcular el costo de inversión en los ingredientes? ¿Para calcular el tiempo que te va a tomar hornear determinada cantidad de panes? ¡Ay, sí que hay muchísimas cosas en las que nos pueden ayudar las matemáticas! Inclusive en una actividad que parece no estar relacionada, como la preparación de un alimento. De hecho, no es ninguna de esas. Es para calcular el tiempo que tomará el horno en llegar a la temperatura en la que puedo colocar la masa para que se hornee. Según las instrucciones, la máxima temperatura que puede calentar el horno es de 400 grados Celsius. Y la temperatura mínima es la temperatura de ambiente, la cual es aproximadamente 20 grados Celsius. Para llegar de la mínima temperatura a la máxima, se demora 38 minutos. Para hornear panes se necesita una temperatura de 220 grados Celsius. ¿Cuánto tiempo se demorará el horno para llegar a dicha temperatura? Bien, analicemos los datos para realizar una gráfica en el plano cartesiano. Coloquemos nuestros ejes. El eje Y será la variable tiempo y el eje X será la variable grados. Ahora sabemos que la temperatura máxima es de 400 grados y se da en un tiempo de 38 minutos. El horno permanecerá a temperatura ambiente mientras no esté encendido. Eso quiere decir que estará a 20 grados en 0 minutos. Ubicamos ambos puntos en el plano y trazamos una línea recta, la cual identificamos como la pendiente. En la pendiente que se forma, podemos ubicar el punto donde el horno llegaría a la temperatura deseada. Nos toca hallar X, que sería el tiempo en el cual llegaríamos a dicha temperatura. Ya, pero ¿cómo hallamos el valor de X? Tranquilo, tocino. Lo vamos a lograr. Veamos. Por otro lado, calculamos la pendiente de la recta entre el punto 0,20 y el punto X,220. La pendiente es igual a 220 menos 20 sobre X menos 0. Esto nos da como resultado 200 entre X. Por otro lado, calculamos la pendiente de la recta entre los puntos 0,20 y 38,400. La pendiente es igual a 400 menos 20 sobre 38 menos 0. Esto nos da como resultado 380 menos 38, dando como resultado 10. ¡Arquímedes, muchos cálculos! ¡Y aún no me dices cuánto tiempo va a demorar! Paciencia, tocinito. Los cálculos hay que hacerlos con calma para evitar confusiones y comprender claramente los procedimientos que llevamos a cabo. Bueno, sigamos. Como ambos procedimientos los hicimos para calcular la pendiente de la misma recta, ambos resultados deberían de ser equivalentes. Por eso, M1 y M2 son iguales. Entonces, colocamos 200 sobre X, que debería ser igual a 10, lo que quiere decir que X es igual a 20. ¡Increíble! Entonces, tengo que esperar 20 minutos desde el encendido para que el horno llegue a la temperatura de 220 grados para colocar el rico pancito. Así es, tocino. 20 minutos es el tiempo exacto. Además, como parte de nuestro procedimiento, encontramos la pendiente, que es 10. ¿Qué nos quiere decir esto? ¡Wow! La pendiente es la medida de inclinación de la recta. ¡No es así! Así es, tocino. Para calcular se necesita dos puntos sobre la recta. Nosotros tomamos los puntos 0,20 y 38,400. Se restan los valores del eje X y se dividen entre el resultado de la resta de los valores del eje Y. Esto, como vimos, nos dio como resultado 10. Esto quiere decir que la temperatura aumentará 10 grados por cada minuto que pasa. ¿Y qué tipo de función sería este gráfico? ¿Cómo sería el modelo matemático de esta función? Buena pregunta. La gráfica pertenece a una función afín, la cual tiene la forma de f de X es igual a m por X más b. ¿Dónde m es la pendiente de la función? b es el intercepto de donde parte la pendiente. Entonces, el modelo matemático es f de X es igual a 10 por X más 20. ¡Ya veo! Tengo un reto para ti, tocino. ¿Crees que lo puedas resolver? ¡Por supuesto! ¿Cuál será la temperatura del horno a 30 minutos de encendido? Veamos. Para poder saber la temperatura del horno, reemplazamos el valor del tiempo en el modelo matemático. Entonces, f de X es igual a 10 por 30 más 20. Esto nos da como resultado 320. ¡Excelente, tocino! ¿Listo para otro reto? ¡Siempre listo! ¡Que vengan más retos! ¡Acá los espero! ¿A qué tiempo la temperatura del horno será de 180 grados Celsius? ¡Ay, esta pregunta está un poco más difícil! Aquí tenemos que averiguar el tiempo en el cual el horno llegará a 180 grados. Esto quiere decir que f de X debe ser igual a 180. Entonces, si sabemos que f de X es 10 por X más 20, lo igualamos. Y tenemos que 10 por X más 20 debe ser igual a 180. Pasamos el 20 restando y tenemos que 10 por X es igual a 160. Pasamos el 10 a dividir y tenemos que X es 16. ¡Esto quiere decir que en 16 minutos la temperatura del horno será de 180 grados! ¡Ajá! ¡Es correcto! ¡Te felicito, tocino! ¡Muchas gracias, Arquímedes! Siempre voy a poder calcular el tiempo exacto para conseguir la temperatura que desee para mis preparaciones en el horno. Espero que como mínimo me invites a algún pancito. Lo voy a pensar. La profesora nos ha dejado una situación para que podamos seguir desarrollando nuestros aprendizajes en matemáticas. ¡Tomen nota! Mistura era una feria organizada en Lima por la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA. En el 2018, Mistura se realizó en el distrito de Magdalena del Mar, exactamente en la Costa Verde, en Lima. La entrada fue de 16 soles adultos y 8 soles niños, mientras que los platos tenían un precio de 16 soles. Carlos, de 18 años, llegó a la feria para probar los deliciosos platos que ofreció la feria gastronómica y consumió cuya al palo, anticuchos, carnes de la caja china y, para terminar, una hamburguesa. ¿Cuánto gastó Carlos en su visita a Mistura? ¿Habrá algún modelo matemático que nos permita conocer cuánto gastaría Carlos ante cualquier cantidad de platos que consuma? ¡Qué rico! Yo quiero lo mismo que se comió Carlos. ¿Y qué te parece, Tocino, si mejor preparas un par de sándwiches, ya que nos ha abierto el apetito hablar de comida, y también porque hemos resuelto diversas situaciones matemáticas? Está bien. Te lo mereces por todo lo que me has ayudado el día de hoy. ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerdan nuestra gran incógnita? ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? ¿Un país donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes? Nuevamente hemos confirmado que, aplicando las matemáticas a nuestra vida cotidiana, podemos resolver muchas situaciones con precisión y seguridad. De esta manera, aportamos a nuestras actividades, como el emprendimiento que podamos estar llevando a cabo, o a nuestras actividades domésticas o comunitarias. ¡Ya está listo! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Tocino! Muchas gracias. Se ve muy apetitoso y también huele fantástico. Recuerden, chicas y chicos, que si tienen alguna duda, pueden hacérselo llegar a su docente. ¡Ya nos vemos! ¡Hasta pronto! A ver, Tocino, probemos tu sazón. ¡Oh, wow! ¡Se ve delicioso! ¡Oh, oh, Tocino! ¿Qué contienen estos panes maravillosos? ¡Es un secreto familiar que no puedo revelar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!